La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor dijo, Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿Acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así, también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, Somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber.